...información en vivo para exitosa desde el asentamiento humano Virgen de la Candelaria, ubicado en la parte más alta del distrito de Villa María del Triunfo. Y es que aquí Jesús, la única olla común que había, ha tenido que cerrar sus puertas porque ya no cuentan con más recursos económicos justamente para poder cubrir el costo de los alimentos que usan para preparar tal desayuno como el almuerzo para casi 200 familias, ya que los precios siguen subiendo. Pero también ellos han tenido que cerrarnos, comentaban Jesús, porque aquí en esta zona el gas, un elemento fundamental para poder cocinar, se vende en 50 soles cada balón. Nosotros hemos llegado justamente hasta esta ollita común para poder recoger el testimonio de las familias que están pidiendo ayuda desesperada. Escuchemos. Las cosas que han subido, desde que han subido las cosas no hemos podido sustentar. Entonces, ese es el cierre que ha sido que falta de los libres, falta de, económicamente, hemos cerrado la vuelta. ¿Cuántas familias se han visto perjudicadas con este cierre? Mira, la mayor parte que han sido perjudicadas de la olla común ha sido niños, niños descapacitados que trabajábamos con casos sociales y ancianos también, que trabajaban, muchísimos ancianos. Podría decir, aproximadamente, 18 ancianos, niños, que recogían la casa social. Yo pediría bastante, queremos recuperar el olla común, por favor. Apóyanos. Apóyanos el asentamiento Humano Virgen de Candelaria, altura de Nueva Esperanza. También es un asentamiento más necesitado. Como ves, es más necesitado y yo pido a las empresas realmente apoyo para volver a reactivar el olla común. Bien, Jesús, entonces, ahí escuchábamos justamente el testimonio de la señora Mercedes, una vecina de este asentamiento humano, que detallaba que al día, ajustándose, es decir, comprando menor cantidad, economizando también, buscando los precios más baratos, se gastaban alrededor de 180 a 200 soles por día para poder cubrir el desayuno y el almuerzo. Y ya que ellos no tienen apoyo tampoco de ninguna empresa privada o de alguna persona en particular, pues han tenido que cerrar sus puertas. Y también nos detallaba Jesús que, además de esta dramática situación que están pasando, los vecinos de este asentamiento también están soportando bajas temperaturas y que en un contexto de pandemia por el que estamos atravesando, Jesús, requieren sobre todo los niños estar bien alimentados y que justamente esta ollita común les daba la oportunidad de al menos tener dos comidas al día. El número de apoyo lo vamos a compartir a continuación. Es el 988-92-93-95. Ahí pueden comunicarse con el señor Santos Quispe para poder aportar con un granito de arena con esta ollita común. Es parte de la información que tenemos, Jesús, a esta hora de la mañana. Gracias.